Federico, anda a lavar los platos, sin peros, con peros, siempre con peros. Peros, pa 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 pa, con peros, pa 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 pa, peros, pa 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 pa, peros, pa 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 pa. Sí, sí hace. Muy bien, muy bien. Todo bien lo siento. Vale, vale, vale. Acción. Peros. Pa 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 con peros. Pa 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 pa. Tres, dos, tres... Tres, dos, tres. Tres, dos, uno. Peros. Pa 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 con peros. Pa 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 pa. A ver, va. Tres, dos, uno. Tres. Espera. Uno. Tres, uno. Acción. Peros. Pa 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 con peros. Pa 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 pa. Peros. Pa 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 pa. Peros. Pa 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 pa. Peros. 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 Peros.